Estoy pensando por ahí con la vida que los poemas sustituyen a las medicinas. Ahora doy fe, doy fe. Estoy pasando un rato sin dolor. Y está todo el día con dolor, os lo puedo jurar. Y bueno, pues ahora que el dolor sea apropiado de mi persona, pues este es mi último poema y hace muy pocos días que lo escribí. Y debe ser que, porque estaba escribiendo o acababa de leer, pues se me ocurrió este poema. Y se titula Esos instantes. Esos instantes en que no deseas nada, porque es suficiente con la noche perfumada de espliego y estrellas. Esos instantes en que sientes que tu alma y tu cuerpo son lo mismo, y cierras los ojos y das las gracias. Esos instantes en que ves el milagro de la luz cuando amanece, vestida de azul y plata, llegando para abrazarte. Esos instantes en que la música la tienes dentro y se han silenciado hasta los pájaros, para que regrese en lluvia la inocencia. Esos instantes, esos que son también la vida, que descubres cuando menos tienes, porque en realidad necesitas tan poco. En esos instantes el olvido ya no es necesario para perdonar. Gracias. Gracias.